Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una hecha misteriosa, para abrir tu vida en los arcos. Ya necesitas un regalo de amor, soñando en cuando estás en tu vida. Lo único que estás esperando, un regalo de amor. ¡Vamos a ver! Necesitas un regalo de amor. Alguien viviré de verdad, necesitas un regalo que te quiero. Quiero vivir como a ti, eternamente a tu lado, de muerte nunca te la soy. Tu amor será tu regalo, necesitas un regalo de amor. Alguien te quiere, te quiero hablar. Si este soy yo quien te quiero, quiero vivir como a ti. Eternamente a tu lado, se envuelve en un papel azul. Se envuelve en un papel azul. Y amos será tu regalo. ¡Vamos! 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 ¿Dónde está la promesa de amor? ¿Tú me hiciste? ¿Dónde está la promesa de amor? ¿Dónde está la promesa de amor? ¿Dónde está la promesa de amor? Cumbres en clase, a vivir en paz, que no me supo para. Y estoy en caso de que compras las palabras precisas. Con famoso por patrino más, estoy desesperado. Cumbres en clase, a vivir en paz, que no me supo para. Cumbres en clase, a vivir en paz, que no me supo para. Cumbres en clase, a vivir en paz, que no me supo para. Cumbres en clase, a vivir en paz, que no me supo para. Cumbres en clase, a vivir en paz, que no me supo para. Gracias por todos, gracias, bendecido. Ok, señoras y señores, que agradecen algunos de sus justos técnicos aquí en el escenario. Nos vamos con el DJ. ¡Adelante! ¡Ruber!